En estos momentos se está llevando a cabo Davos 2024 y lo curioso es que parece que un tema de conversación entre los asistentes que fueron, recuerden que van a ir más de, si no me recuerdan, 530 más o menos banqueros de todo el mundo y van a estar reunidos. Uno de los tópicos que no sale de la boca de todos y que seguramente amenaza y les quita el sueño es el tema del Bitcoin y es que el Bitcoin para los que llevan aquí ya más rato, al principio quizás te llame la atención, te atraiga porque tienes la esperanza de hacerte rico. Por una vez que entras al agujero del conejo, te das cuenta que Bitcoin no es una forma de hacer dinero, sino es una forma de cambiar el mundo, es una forma de cambiar la cultura, la tecnología, el dinero, el trabajo, la sociedad, la política. Bitcoin prácticamente puede hacer todo esto y el detalle es que también puede dejar inservibles a los banqueros, porque para qué ocuparías a un banquero si ya puedes ser tu propio banco? Bueno, la pregunta seguro y el tema seguro está ahorita hablándose ya. ¿Qué va a pasar con el Bitcoin ETF o el ETF de Bitcoin? Ahorita precisamente nos están demostrando que no todas las élites están de acuerdo con que haya salido este ETF y nos está demostrando que los bancos en Estados Unidos si están utilizando esto para sobrevivir a posiblemente el deterioro del dolor estadounidense. Y es así como el FMI está pidiendo calma, está pidiendo que no cunda el pánico, que no compren Bitcoin, porque el Bitcoin, según ellos, no va a hacer nada. Es más, te puede hasta quitar el sueño desde las palabras de Christine Georgieva. Pues vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de qué es lo que dijo esta señora, la directora del FMI. Vamos a hablarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver si es cierto que deberías, si tienes tus 10 pesitos en Bitcoin, tus 100 pesitos, deberías de no dormir esta noche por la preocupación de que quizás el Bitcoin se caiga. Vamos a hablarlo, vamos a verlo a la larga, vamos a ver si es cierto que si pones tu 401k, que sería tu Afore prácticamente de Estados Unidos, en el ETF de Bitcoin, no deberías estar tranquilo. Bueno, si te gustan esos temas, quédate porque te va a gustar mucho este video. Este video es auspiciado por KQualen, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Así que bueno, vámonos de entrada a ver la nota, vamos a ver qué es lo que dijo la señora, vamos a ir desmenuzando. Y también les quiero enseñar porque según ella faltan años, años para que Bitcoin pueda rivalizar al dólar estadounidense. Ya puse a analizarlo, yo creo que faltan ciclos y podría decir ciclo antes de que le llegue al dólar. De hecho, es muy posible que en el siguiente ciclo veamos a Bitcoin derrumbar al peso mexicano como la moneda o una moneda con mayor poder adquisitivo. No estoy hablando como tal en unidades, obviamente un Bitcoin es mucho más fuerte que un peso mexicano. Eso se pasó desde hace años. Así que sin más, vámonos a ver de qué trata todo esto. Y que tenemos, como dije, esta señora Cristalina Georgieva dio un discurso. Las criptomonedas no es dinero, dice la señora. Esto de entrada hay que entender algo. Si le preguntas tú a un monarca qué opina de la democracia, es tan válido su respuesta como lo que te va a decir el FMI acerca de Bitcoin. Si le preguntas a las personas que están ahí para esclavizar a través de la deuda, eso es lo que hace el FMI. Si le preguntas, oye, qué opinas acerca de la herramienta que me puede dar libertad. Pues te van a decir que no es bueno, que es veneno para ratas, que inclusive no es dinero. Ni siquiera deberías de verlo así. Deberías de verlo como una inversión. Inversión sumamente peligrosa, volátil. Dice el dólar estadounidense sigue siendo el dólar estadounidense. Las criptomonedas son solo un vehículo de inversión. Toma en cuenta que el dólar estadounidense tiene cada vez una brutal caída en su poder adquisitivo, mientras que el Bitcoin tiene un aumento en su poder adquisitivo, simplemente porque los fundamentos económicos detrás de cada una de las monedas es distinto. El dólar fue fundado bajo los conceptos de John Keynes, bajo la economía neoliberal. Mientras que el Bitcoin fue fundado bajo los conceptos del anarcocapitalismo, o bien la economía libertaria. Son fundamentos sumamente distintos. Por eso yo en todo el tema de MLEI siempre le recalgo, aprendan. Vean cuál es la diferencia. No es lo mismo, son sumamente opuestos. Entonces, ahí ya podemos ver de entrada, Bitcoin va hacia arriba, su poder adquisitivo se va aumentando porque es escaso, mientras que el dólar y todas las demás monedas fiduciarias son infinitas. Es la primera gran distinción. Y dijo, una de las principales autoridades mundiales en materia de pagos y estabilidad. Ah, perdón, esto es un recordatorio. Que el FMI es una autoridad mundial en el tema de pagos y estabilidad financiera. O sea, tenemos que escucharlos a ellos. Ellos saben de lo que están hablando. Tú no, tú eres un torpe, eres un miope. Ellos sí saben, ellos son inteligentes. Vamos a ver qué es lo que dijo esta señora sumamente inteligente para analizarla y contraargumentarla. Dice, nuestra opinión es que tenemos que diferenciar entre dinero y activos. Ok, dinero es todo lo que es literalmente un vehículo para poder ejercer una actividad de poder obtener un bien, un activo, un servicio que estamos buscando para llenar una necesidad. Un activo al final del día podría ser dinero. Como lo he dicho varias veces, los aztecas utilizaban cacao como dinero. Hubo civilizaciones que utilizaron piedras donde escribían las transacciones como dinero. No existe una forma. Ella no es autoridad de nada. La humanidad decide lo que es dinero en el momento que ellos deciden. Eso es dinero. La gente lo decide. No un gobierno, no un banco central. Si no me crees, vete a Venezuela. La gente decidió que los bolívares no eran dinero y dejaron de utilizarlo. Y que empezaron a utilizar dentro de la economía venezolana. Aunque el gobierno dijo, predijo y estuvo diciendo que el dólar no era dinero, pues la gente lo utilizó. ¿Por qué? Porque al final del día no importa lo que digan los gobiernos. El petro, el petro, la moneda, según esto respaldada por petróleo, de Venezuela nunca tuvo éxito. A pesar de que dijeron que era dinero. Porque los gobiernos no dictan, las autoridades no dictan lo que es dinero. Te dictan nada más el cómo te van a estar presionando para que paguen tus impuestos. Pero eso, fuera de eso, nada más. Y eso bajo amenaza de que te puedan encarcelar. Y nada más. Así de sencillo. Bueno, cuando hablamos de criptografía, en realidad estamos hablando de una clase de activo. Podría estar respaldado, en ese sentido, más seguro. Y menos riesgoso. O sea, como un USDT o un Tether que está respaldado. Una moneda estable que está respaldado en dólar. O Paxos Gold que está respaldado en un saldo de oro. Podría, en ese sentido, más seguro y menos riesgoso. O podría no estarlo respaldado. Y por lo tanto, es una inversión más riesgosa. Vamos a ver ahorita la inversión en dólares. Porque a lo que ya está diciendo, es que esto no es dinero. Y por lo tanto, no deberías de investir en esto. O no deberías de comprarlo. Mejor comprar dólares. Eso está respaldado. ¿Por qué está respaldado por la economía de Estados Unidos? De hecho, aquí lo dice. Por aquí, mira, dice. Georgieva del FMI no cree que se acerque el día en que la criptomoneda rivalice con el dólar estadounidense. Dijo, mira, ese día si existe, está tan lejano que en el futuro. Que creo que es muy útil hablar de ello. Porque el dólar es hoy una moneda dominante. Ahorita vamos a ver qué tanto. Debido al tamaño de la economía estadounidense. ¿Eso lo respalda? ¿Puedo yo sacar un cachito de la economía de Estados Unidos? ¿Puedo llegar y decir? Ey, banco, dame un cachito de la economía de Estados Unidos. No, no puedo. Entonces no está respaldado por nada. Y lo más importante, a la profundidad de los mercados de capitales de Estados Unidos. De nuevo, no puedes hacer absolutamente nada. Así que dice. Así que por mi parte, no tengo prisa por convertir mis dólares en otra moneda. Muy tonto de su parte. Bueno, ella no. Porque ella puede imprimir los dólares que quiera. Y puede seguirse aprovechando de las personas que no entienden cosas tan básicas de economía. Y que los va a dejar en la pobreza. Pero bueno. Eso no significa que no debas. Ya sabes diversificar. Pero no me preocuparía demasiado si el Bitcoin rivalice con el dólar. Hay cosas que me hacen perder el sueño. Pero esa no es una de ellas. De hecho, ella invita a que las personas, los trabajadores estadounidenses. Si tú estás en Estados Unidos, estás trabajando. Y estás ahorrando para tu retiro. Para tu jubilación. Te incita a que no compres el ETF de Bitcoin. Aunque literalmente es la vía más posible que tengas para poderte jubilar. Ella te insta a que no. Mejor trabajar otros 40 años de tu vida. Aunque tengas 60. Ni modo papito. Así está la vida. No le vais a comprar esa criptomoneda. Dice los inversores promedio. Ahora podrán exponerse a la criptomoneda más grande del mundo sin tener que poseerla. No, ojo. Siempre se ha podido. Bueno, tiene razón. No, de hecho siempre se ha podido. Siempre ha podido comprar el Bitcoin sin que la poseas. Simplemente lo compras en Coinbase y nunca lo sacas. Nunca es tuyo. Tienes el IOU. O sea, un pagaré. Pero no tiene la moneda. Y ella pregunta, de manera retórica. ¿Cripto en 401k? O sea, en las ofertas de Estados Unidos. Oye, si quieres ese riesgo, me puedes dormir por la noche. Allá tú. Bueno, vamos a ver cuál es esa tranquilidad que nos deja ver el FMI. Que nos está diciendo, ¿para qué compras Bitcoin? Mejor compra dólares. Está mejor. Vamos a ver si es cierto. O sea, analizarlo de manera objetiva. Vamos a quitarnos el tema de que este es un canal pro cripto. Pro Bitcoin, más bien dicho. Vamos a quitarnos ese tema. Nos quitamos la... Vamos a ver, ser sumamente objetivos, pragmáticos. Y vamos a ver cómo le ha ido el dólar. Ah, mira, el dólar se ha estado subiendo contra el Bitcoin en los últimos días. Te lo dijo ella. Te dijo, compra dólares. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, vamos a ver un poquito más. Porque esto es a corto plazo. Vamos a ver un poquito más. Ay, la imagen ya no se empieza a ver tan bien. Oye, empezamos a ver que tiene una tendencia el dólar sumamente bajista contra el Bitcoin. Pero seguro se va a recuperar, ¿no? Porque al final del día estamos hablando del imperio. El país más poderoso del mundo. Seguro, 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 seguro estoy que en un momento esto tiene que recuperarse, ¿no? En cualquier momento. En cualquier momento. O sea, esto. Seguro que sí. Lo que estamos viendo es otra cosa. Nos están mintiendo. Esto es lo que te debería tranquilizar. Ve esta caída. Si tú no estás en Bitcoin, estás en este activo. Ve, lo estoy viendo en semanal. Ve, ve. Esta es la moneda más fuerte del mundo fiduciario. Esta es la moneda más fuerte que existe dentro de los países que siguen los patrones o la economía de John Keynes. Ahí está. Ahí la tienes. Este es el dólar. La última vez que tuvo un rally contra Bitcoin fue en el 2011. Después de eso, prácticamente ha estado muerta. Entonces, la señora dice que no nos deberíamos de arriesgar. ¿Para qué te arriesgas a comprar Bitcoin? Se puede caer. Te dicen. Si tú compras, más bien, si te casas en dólares, estás aquí. Y sigues cayendo y cayendo y cayendo. Y vas a seguir cayendo por el resto de la eternidad. Ahí lo tienes. Eso es. Eso es el dólar. Ahora, rápidamente, y vamos a analizar un poquito más cosas. Un poquito más de cosas. Es cómo está la capitalización de los mercados según las monedas de cada país. Actualmente, en teoría, y lo voy a decir en teoría porque el yuan chino, al momento de no estar en libre flote, no debería estar en el primer lugar. Al menos de que estuviera con libre flotación del precio de la moneda. Pero bueno, está en primer lugar el yuan chino. Al final del día ellos pueden inflar la moneda, lo que ellos quieran. Y como tienen el precio fijo, pues estarían imprimiendo dólares en papel. En la práctica, no. Pero bueno, China está en el número uno. El número dos es Estados Unidos. Ok, excelente. La señora dice que, ni de broma, estoy intentando hacer un poquito de esto más grande. A ver si se alcanza a ver más datos. Creo que no. Ahí está. Ella dice que, ni de broma, el Bitcoin, el cual está, por cierto, en el lugar número 16. Y estamos ahorita rivalizando ya al peso mexicano. Ni de broma, el Bitcoin podría alcanzar al dólar. Solo voy a decir una cosa. Al principio, Bitcoin no estaba aquí. Y Bitcoin ha venido acabando con cada uno de los países que estás viendo en esta lista. Más de 100 países. 117, si acabo de verlo aquí. 116 países ha venido acabando con ellos. ¿Tú crees que el dólar estadounidense está a salvo? En primer lugar, no. En segundo lugar, por capitalización. Si Bitcoin se está más o menos en promedio. Vamos a decir que en promedio se sube 20 veces cada 4 años. Eso tenemos que, una, sin lugar a dudas, estaría rompiendo con el peso mexicano en el siguiente ciclo. Así, punto. O sea, acaba con el peso mexicano. ¿Hasta dónde podría llegar en los siguientes 4 años? Suponiendo que el bull run no es este año, sino hasta el siguiente. Bueno, en el siguiente año es muy posible que lo veamos llegar hasta, yo lo calculo, Europa. Donde está Europa, quizás le gane al euro. Eso sería trágico para el FMI que dice que no le da sueño. Más bien, no le quita el sueño. Que duerme muy a gusto. Estaría llegando. Y solo estaremos a un ciclo. Un ciclo para acabar con el dólar estadounidense. Qué bueno que siga durmiendo muy a gusto. Ojalá, yo de corazón deseo que duerma calientito. Porque ahí viene. Ahí viene lo que la va a dejar sin trabajo. A esta señora y varios otros que son literalmente solo parásitos de la humanidad. No generan nada, no producen nada. Y solo están robando. Bueno, y para todo aquel que diga, ay Aarón, yo no me quiero meter. Es que a mí me da miedo. Es que es demasiado volátil. Es que se cae. Se sube sí, pero luego se cae. Tiene unas caídas del 80%. Yo lo que les he venido haciendo es que compren promediadamente. Compren promediadamente. ¿Qué significa eso? 10 dólares a la semana. Literalmente, ¿te dejan en la pobreza? No. ¿Te quitarían, harían que te saquen de tu casa? No. ¿Te dejarían un día sin comer? Posiblemente no. ¿Qué hubiera sido 10 dólares a la semana? Por ejemplo, y está bien padre esta página. ¿Qué hubieran sido 10 dólares a la semana si desde el 2014, si desde el 20 de julio del 2014, hubieras empezado a comprar 10 dólares a la semana? Bueno, actualmente habrías gastado en total 3.940 dólares. Uy, diría el FMI, qué bueno. Síguela, sí. Un día te vas a jubilar, compadre. Bueno, en Bitcoin ya tendría 173 mil dólares. ¿Te das cuenta por qué yo les digo y les insisto que si quieres una casa, si eres millennial, si eres generación Z, si tienes a quien compartir este video que sea generación Z o millennial o joven que no tiene casa, tu única vía de escape es Bitcoin? Literalmente esto ya te compra una casa y te hubiera costado 3.940 dólares tu propio hogar. Y lo único que tienes que hacer es, pues sí, sacrificarte un poquito con 10 dólares a la semana. Ahora, ¿qué hubiera sido si lo hubiéramos hecho un año antes, 2013? Igual, julio, 20 de julio, exactamente igual. Bueno, para que veas la gran diferencia en años, por eso es importante empezar ya. Tendrías 257 mil 037 dólares. Estamos hablando ya de una casa un poquito más lujosita, que te deje también ahí un carrito, algo, algo módico. Te hubiera costado 4.460 dólares. ¿Cuánto ganas? Si estás en Estados Unidos, ¿cuánto ganas? Si tú lo haces en California, en menos de un mes. Bueno, pues ahí está tu ticket, tu ticket de salida. ¿Quieres ir a la fábrica de chocolates de Willy Wonka? Tienes que comerte el chocolate, tienes que ir a arriesgarte. Pero bueno, este es el boleto dorado. Te lo estoy enseñando. Te estoy enseñando económicamente que este va a ser. No va a haber otro. No porque te pongas a trabajar 40 años de tu vida. ¿Quién sabe si cuando llegues a la edad, si es que llegas a la edad, te den pensión? ¿Quién sabe? A esto es la mejor opción. Digo, no hay muchas. No hay muchas opciones. Y esa es la mejor. Que existe. Así, punto. No te dejes engañar. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.